Preocupación en el barrio El Reposo porque a raíz del Vendaval del pasado 21 de julio un poste de energía se cayó generando peligro a los habitantes de este sector. El día 21 que fue el día que hubo un Vendaval aquí en Quibdó, por el sector Reposo Centro del barrio El Reposo número 1, se cayó un poste, el cual está todavía en este momento con energía tirada en el piso donde transitan niños. En la noche como ese era el poste que tenía la iluminaria de ese sector, en la noche esto queda oscura. Hay una casa que como cuando ayer que llovió botaba chispa ese poste, cortaron el flujo eléctrico. O sea que el sector está a oscura en estos momentos y además Dispaz fue ayer y lo que le dijo a la comunidad, a los del sector fue que no tenían conocimiento del hecho que por esa razón no habían ido, que los bomberos habían pasado por ahí y le habían informado por medio de una de las habitantes del sector. Nosotros traímos la carta y tenemos la solicitud que le enviamos a Dispaz, tenemos eso. También tenemos un audio, dos audios del mismo día que sucedió a las 2 y 20 de la mañana. Llamamos a la policía y donde ellos nos dicen que ya Dispaz tiene conocimiento del hecho. Todo eso lo tenemos ahí en evidencia. Entonces no pueden decirnos nosotros ahorita que yo no sabía que el poste estaba tirado en el piso con el fluido eléctrico todavía activado, donde ellos ya sabían, tenían conocimiento de eso. Después del hecho, las personas dieron aviso a la empresa encargada del fluido eléctrico en la ciudad y esta fue la respuesta que recibieron. Primero, vamos a ir donde ellos para presionar, pero primero quisimos venir acá a CNC para que ustedes nos colaboraran por este medio, donde hay niños, donde los habitantes de ese sector están a oscura. Necesitamos que nos colaboren. Además, hay otra problemática que en toda la central de reposo, que hace como un mes y medio, sucedió que hubo un cortocircuito en uno de los postes, la iluminaria se cayó. Los de Iluminemos la arreglaron, pero dicen que hasta que Dispaz no vaya a tensionar las redes, no nos pueden poner iluminaria en ese sector. Y eso está a oscura. Y lo que nos dijeron fue en respuesta que ya habían solucionado el problema y que ya no había nada que hacer. Donde eso todavía no lo han solucionado, todavía Iluminemos no ha podido poner la farola porque todavía no han solucionado el problema. Hace mes y medio estamos pasando el problema, donde ya hubo atentados de robo por ese sector. Este problema de energía ha desatado la delincuencia en el sector. Ustedes saben cómo es la problemática de reposo. Entonces a nosotros nos parece como de muy mal gusto que Dispaz, que nosotros hemos buscado apoyo en ello para que nos solucionen un poquito la inseguridad que tenemos en el barrio y nos ha dado a la espalda en los dos casos que le venimos presentando. La comunidad espera que la empresa Dispaz resuelva pronto ese problema. Muy bien, y con este repaso por las principales ciudades de nuestra región, nosotros llegamos a la parte final. Televidentes a ustedes, mil gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en punto de las 6.30 de la mañana con más información. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.